Siempre que llevo una definición de campeonato y no tengo chances, soy muy cuidadoso y respetuoso de aquellos pilotos que sí la tienen y que han hecho mérito en el caso del Super TC2000 este año, tanto Arduzo como Canapino. Así que quiero hacer mi carrera, nuestra idea es terminar el año de la mejor forma, eso sería ganando y buscaremos tener un Toyota rápido que nos permita pelear por la clasificación y la carrera. Y bueno, obviamente si me llega a tocar algún momento estar en pista con ellos, no molestarlo. Tratando de no mezclarnos con ellos en la pista, pero se corre como cualquier otra carrera. A fondo, a ganar, como siempre, o sea, encima me tengo fe porque vinimos a probar y anduvimos fuerte, entonces, nada, es como que te queda esa sensación buena de decir, puedo pelear. Uno quiere hacer todo lo que en mi caso no pude hacer durante el año, pero la realidad es que cuando caes en eso, o sea, la tentación es esa, pero cuando caes en eso terminas cometiendo errores. Hay que ser prolijo, como se intenta hacerlo a lo largo de cada carrera, de sumar la mayor cantidad de puntos y quizás al final del día, en carrera, cuando te querés tomar un riesgo o no, por ahí tenés un poquito más de libertad cuando no estás peleando por algo. Entonces, bueno, al mismo tiempo va a haber dos pilotos peleando el campeonato, entonces, bueno, si te toca competir con ellos, cambia un poco la regla del juego. A fondo, tratando de sacar el mejor resultado posible, buscando la victoria que no se dio este año, y bueno, obviamente hay una definición del campeonato, tratar de no interferir y hacer una carrera decorosa para terminar un año que no ha sido como esperábamos. ¿Cómo se corre si en el medio de la carrera te encontrás con Canapino o con Arduzzo? Con Canapino lo tengo que dejar pasar y lo tengo que cuidar, y con Arduzzo como corro siempre, o sea, con cualquier rival. Porque si es una definición, no se cambia, digamos, el estilo de manejo. No, a mí la verdad no me cambia nada, o sea, sí me cambia por Agustín, en realidad tampoco me cambia porque todo el año fue así, pero no, con Facu, obviamente, voy a correr normalmente. Sabemos que no se regala nada, son diferentes marcas y no vamos a regalar nada, pero tampoco hacer algo que perjudique a ambos. Me parece que tanto Agustín como Facundo son los candidatos, los que han hecho bien las cosas a lo largo de todo el año y los que tienen chance de poder lograrlo. O sea, una maniobra me parece que no se justifica dejarla fuera en la última carrera. ¡Gracias!